bueno, en la parte de acá lo que es sistema abierto el sistema abierto acá es aquel sistema que sí intercambia masa con el medio exterior pero aparte, este igual puede intercambiar energía ya sea en forma de calor o trabajo así que en el sistema abierto acá, la masa puede entrar o también puede salir entre el sistema abierto hay dos tipos de sistema abierto el sistema abierto de estado y flujo estable más conocido como el SAEF es aquel sistema que tiene lo que es entrada y tiene lo que es una salida, ese es el sistema SAEF, sistema abierto de estado y flujo estable tiene entrada y tiene lo que es salida hay otro llamado sistema abierto de estado y flujo uniforme, que es conocido como el SAEF el SAEF es aquel sistema que solamente tiene o una entrada o solamente tiene lo que es una salida pero este no puede tener ambas cosas porque si tuviera ambas cosas ya no sería un SAEF ¿qué sería? sería lo que es un SAEF entonces esa es la diferencia entre el sistema abierto el SAEF tiene entrada y tiene lo que es salida el SAEF o tiene entrada o tiene salida pero no tiene ambos hoy día vamos a tratar lo que es el sistema abierto SAEF todo lo que es la ayudantía para eso acá toquemos un poquito lo que es el concepto de que es un SAEF lo principal de un SAEF es que tiene lo que es entrada y tiene lo que es salida en cambio acá en un SAEF el flujo másico siempre es constante ¿a qué le llamamos lo que es el flujo másico? el flujo másico le llamamos lo que es la masa sobre la unidad del tiempo es decir todo flujo másico se mide kilogramos sobre segundo kilogramos sobre hora kilogramos sobre el minuto depende toda unidad sobre una unidad del tiempo entonces acá ¿cómo pongo acá el flujo másico? se pone con la letra M con un punto en la parte de arriba esto acá se llama lo que es el flujo másico la M con un punto arriba es flujo másico aquí es igual a la masa sobre el tiempo entonces acá lo que yo hago es estudiar el volumen de control ¿qué es un volumen de control? es el cual es lo que yo voy a estudiar dentro de este volumen acá puede ser puede tener cualquier tipo de dispositivo entonces acá los dispositivos que hay en el SAEF son los siguientes tengo lo que es la turbina la cobera el difusor el compresor la caldera la bomba válvula recalentadores condensadores compresores separadores mezcladores son todos los tipos de dispositivos SAEF que hay entonces acá puede ir cualquier dispositivo SAEF en un SAEF el flujo másico es consagro ¿por qué? porque todo lo que entra por acá por su entrada tiene que salir por acá es decir un SAEF se hace conocer por lo que es el flujo másico consagro todo lo que entra sale si entró un kilogramos por acá debe salir acá lo que es un kilogramos siempre ese es el SAEF y bueno acá está un pequeño resumen de todos los dispositivos que hay acá está lo que es la turbina se dibuja de esta forma un cuadradito un poquito más ancho la entrada y la salida un compresor que tiene lo que es entrada-salida una tobera entrada-salida un difusor entrada-salida una válvula entrada-salida y demás es decir estos son acá los dispositivos SAEF hoy día vamos a tocar la divertida este dispositivo donde está vamos a centrarnos siempre en lo que es el tema de la turbina así que hoy día toquemos lo que es el tema de la turbina y acá generalmente el enunciado si el enunciado no me dice nada que la turbina pierde o gana calor si el enunciado no dice nada que pierde o gana siempre se asume que es adiabático siempre y cuando el enunciado no me diga nada pero si el enunciado me dice pierde a una taza tanto o pierde a una resumen tanto entonces si hay acá lo que es un flujo calórico otra cosa más acá lo que es la turbina siempre tiene lo que es una potencia negativa en pocas palabras siempre la potencia positiva en el tema de la turbina en el tema del compresor la potencia o el trabajo siempre es negativo turbina positiva compresor negativo la parte de la bomba tiene lo que es un trabajo negativo y son los únicos tres dispositivos que tienen lo que son trabajo potencia la turbina positiva compresor negativo la bomba negativa si usted puede ver aparte todos los demás dispositivos tienen lo que es el tema de potencia igual a cero todos los dispositivos acá tienen lo que es trabajo potencia cero porque no producen trabajo solamente hay esos tres dispositivos que son turbina compresores y bombas como pueden ver eso acá son trabajo o potencia cero porque no producen trabajo solamente producen esos tres quiero que lo tengan en cuenta y esto por acá ya entonces con eso vayamos a la siguiente diapositiva que dice acá bueno en la parte de acá un poquito veamos lo que es el cifre sabemos que en el volumen de control todo lo que entra por acá tiene que salir por la parte de acá lo que es el tema del flujo másico entonces hagamos el ejemplo acá de la turbina esta turbina acá tiene lo que es la entrada este es el estado número uno o el estado de entrada y por acá es el estado de salida en la parte de acá al momento de yo voy a estudiar esto esto acá que lo pongo de rojo se llama volumen de control el cual estoy estudiando tiene acá lo que es una entrada y tiene lo que es una salida perfecto que más dice el museo aparte aparte acá lo que hacemos siempre en un sistema abierto yo debo hacer un balance de masa o también conocido como ecuación de continuidad siempre entonces acá lo que hacemos sería el balance de masa o la ecuación de continuidad se ocupa la siguiente fórmula siempre que sea un SAEF ocupo esta fórmula la sumatoria del flujo másico que entra es igual a la sumatoria del flujo másico que sale siempre y cuando sea SAEF ocupo esta fórmula acá entonces acá ¿qué es lo que entra? acá entra el flujo másico uno ¿qué sale acá? el flujo másico dos pongo acá flujo másico entrada es igual al flujo másico que salida es decir flujo másico uno es igual al flujo másico dos después lo que hago acá debo hacer acá siempre un balance de energía o también aplicar la primera ley de la termodinámica para un SAEF siempre que sea para un SAEF hay una fórmula específica que la fórmula acá se encuentre en propiedades intensivas que no dependen de la masa o del flujo másico ¿qué tengo acá? el calor específico del volumen de control menos trabajo específico del volumen de control es igual al cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial esta es la fórmula acá para que esta fórmula acá me sirve para lo que es encontrar lo que es el tema del calor o trabajo depende siempre y cuando sean propiedades intensivas que no tenga el flujo másico pero si yo tengo lo que es el flujo másico debo ocupar la siguiente fórmula que dice acá este calor acá con un punto arriba se llama lo que es el flujo calónico menos este trabajo acá con un punto arriba se llama lo que es la potencia es igual al flujo másico por el cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial es decir en pocas palabras solamente voy a ocupar esta fórmula acá siempre que sea SAEF pongamos resaltador y pongamos lo siguiente siempre supongo lo que es esta fórmula acá si es que no tengo lo que es el flujo másico y si tengo el flujo másico ocupo esta fórmula acá y sabemos que siempre que sea SAEF ocupo esta fórmula acá la sumatoria del flujo másico que entra es igual a la sumatoria del flujo másico que sale bueno eso y nada más son las tres fórmulas que se ocupan siempre cuando sea un SAEF pero este SAEF acá tiene lo que es una entrada porque por acá entra solo por un solo lado una entrada y tiene acá lo que es una salida pero hay casos que tengan dos entradas o una salida que tenga varias entradas o varias salidas en ese caso particular se ocupa otro tipo de fórmula ya no es la fórmula sino otra fórmula más entonces acá lo que hago sería lo siguiente en la parte de acá cómo sé cuándo o cómo sé qué fórmula ocupar cuando hay energía cinética la energía cinética acá aquí es igual el cambio de energía cinética es igual a un medio a un medio multiplicado la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado ese es el cambio de qué el cambio de energía cinética ahora lo que acá energía potencial cómo sé cuál es la fórmula energía potencial acá su fórmula es la siguiente la gravedad multiplicada por cuánto multiplicada por la altura de salida menos la altura de entrada en un momento vamos a explicar cuándo hay energía cinética y cuándo no hay cuándo energía potencial y cuándo no hay pero las fórmulas son esas las que se ve acá estas acá son las fórmulas que siempre vamos a ocupar así que acá ponemos esta fórmula acá vamos a ocuparla para el cambio de energía cinética y para el cambio de energía potencial y después voy a ocupar esta fórmula en caso que no tenga flujo másico esta fórmula en caso que sí tenga lo que es flujo másico y sí o sí voy a ocupar sí o sí la ecuación de continuidad o el balance de masa para ver entonces acá tengo eso que es lo que sí ahora hagamos un estudio en caso que tenga varias salidas o varias entradas este es el caso particular este caso como podemos ver acá en la pantalla contiene que en este caso contiene lo que es una entrada pero que tiene acá tiene lo que son dos salidas si tiene acá lo que son dos salidas ah no se ocupa otra fórmula una entrada y dos salidas y para eso quedado acá ocupa lo que es un balance de masa o también lo que es la ecuación de continuidad siempre y cuando se usa f dijimos que la fórmula es la misma que decimos acá la sumatoria del flujo másico que está entrando que es igual es igual a la sumatoria del flujo másico que está saliendo entonces acá lo que hacemos sería decir que entra acá entra lo que es el flujo másico uno porque es la única entrada que tiene pero que sale por acá por acá sale lo que es el flujo másico dos que es su salida y el flujo másico tres que es su otra salida entonces acá siempre que hacemos balance de masa como tiene acá lo que es una entrada dos salidas lo que entra flujo másico uno lo que sale dos tres ese es el balance de masa o también conocido ecuación de continuidad pero como haría acá mi balance de energía o como aplico o poca palabra acá se llama lo que es primera ley del SAEF en la fórmula acá para lo que son varias entradas o varias salidas la fórmula ya no es como la que vimos hace rato esta fórmula acá es cuando solo tiene lo que es una entrada una salida escoltémoslo acá para que lo puedan ver esto de acá es siempre y cuando tenga lo que es una entrada una salida una entrada y lo que es una salida y una salida si tengo una entrada y una salida ocupo esta fórmula acá pero si tengo este caso acá que tengo más de dos entradas o salidas se ocupa otra fórmula y esta es la fórmula que se ocupa siempre y cuando tenga lo que son varias entradas y varias salidas entonces acá decimos lo siguiente el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control esto acá es igual a que a la sumatoria del flujo más que sale multiplicado porque multiplicado por la entalpía que sale multiplicado por la más la energía cinética que sale más la energía potencial que sale menos si en un paréntesis la sumatoria del flujo mágico que entra menos lo que entra es igual a que bueno multiplicado por la entalpía que entra más energía cinética que entra más energía potencial que entra entonces esta es la fórmula acá siempre la voy a ocupar que siempre y cuando tenga lo que son más de una entrada o salida y nada más entonces eso quiero que ustedes aprendan si ustedes tienen más de más de una entrada o salida esta fórmula acá si ustedes no tienen una entrada o una salida coloquen lo que es esta fórmula acá con eso pasemos a lo que es cómo saber cuándo hay un cambio de energía cinética o un cambio de energía potencial así que acá lo puse el siguiente cómo saber si hay el cambio de energía cinética cómo saber cuándo es el cambio de energía potencial acá es muy sencillo porque si el enunciado a mí si el enunciado me da lo que es altura si el enunciado me da una altura de entrada o me da una altura de salida si el enunciado me da altura de entrada o salida entonces qué es lo que se haga acá sabemos que existe energía interna potencial o sea esto es lo que es este cambio de energía energía potencial entonces acá el enunciado tiene que darme cuánto es la altura de entrada cuánto vale la altura y cuánto la altura de salida siempre y cuando el enunciado me da eso entonces acá existe lo que es energía potencial pero cómo sé cuándo hay energía cinética acá decimos siguiente si el enunciado me da lo que es tres cosas puede que me dé velocidad si el enunciado me da velocidad o capaz me dé lo que es un área o un diámetro ya sea el área de entrada o el diámetro de entrada si el enunciado me da cualquiera de esas dos cosas entrada área diámetro o velocidad en la entrada o salida automáticamente sé que existe lo que es energía cinética eso tenganlo siempre en cuenta si hay lo que es velocidad o hay lo que es área o diámetro de entrada o salida acá hay lo que es el tema de que hay lo que es energía cinética o el cambio y acá nada más ya sea velocidad ya sea el área de entrada o el diámetro de entrada por si acaso acá la velocidad es la B chica con una flecha arriba apuntando a la derecha eso se llama lo que es velocidad y la fórmula K de energía potencial se encuentra acá donde está ya acá la puse en la pluma y esta es la fórmula de energía potencial y la fórmula de energía cinética es igual a lo siguiente a un medio por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado entonces con esto acá podemos empezar a hacer lo que son los modelos de examen esta es la introducción así que hasta acá alguna duda de la parte teórica ya entonces si no hay dudas comencemos después de la guidentidad les voy a enviar lo que son este documento este documento acá son los modelos de examen del segundo parcial entonces acá comenzamos con el primer problema que sería este ejercicio acá para eso este acá lo voy a copiar y lo voy a colocar justamente acá en la diapositiva ponemos acá en la diapositiva es la pregunta uno del modelo número uno entonces acá comencemos a leer el enunciado y tratemos de interpretar que dice el enunciado acá me dice lo siguiente una turbina de vapor entonces acá ya sé que es turbina y de que de vapor entonces acá este lo primero que hago dibujar la turbina por lo tanto voy a dibujar lo que es esta turbina acá esto esto ya ahí y ahí ponemos acá lo que es la turbina ya y por acá entonces acá dibujamos lo que es la pequeña turbina entonces esto acá lo voy a borrar y esto lo voy a hacer un poco más grande ya entonces acá ponemos lo que da turbina y pongo lo que son su entrada y su salida ¿no? voy a dibujar esta parte acá y lo colocamos acá esta es su entrada de la turbina lo que entra por acá y es el estado número uno en cambio esta es la salida de la turbina lo que sale por acá y sería acá lo que es su estado número dos vamos acá lo que es estado dos estado dos y ¿qué más ponemos acá? ponemos lo que falta ¿no? tiene lo que es esta cosita acá y pongamos esto esto acá y esto acá estado dos y esto lo ponemos por acá esa es la turbina que dibujé perfecto ¿qué más dice el enunciado? funciona con vapor así que como dice acá vapor hacemos referencia que es vapor de agua ¿no? porque no dice que es fluido es ¿no? ¿qué más aparte dice el enunciado? dice acá lo siguiente con las siguientes condiciones de entrada con las siguientes condiciones de entrada que tendría que mil psi sería lo que es la presión de entrada es igual a cuánto a mil psi pongamos este mil acá el color celeste y ponemos acá lo siguiente setecientos grados Fahrenheit entonces acá ponemos esto color verde y trescientos ft sobre cada segundo ft por si acaso son los pies pies sobre cada segundo que sería lo que es la velocidad ¿no? por lo tanto acá decimos lo siguiente la presión de entrada es mil psi ponemos acá mil psi va a ir por acá después acá decimos ya setecientos grados Fahrenheit o sea acá ponemos lo que es la temperatura setecientos grados Fahrenheit ¿vale ahí? y entonces acá temperatura vale eso y la velocidad es trescientos f de cada segundo y eso de cada segundo entonces pongo acá lo que es la velocidad que sería esto de acá ¿qué más? dice aparte el anunciado la corriente circula por una sección ¿de cuánto? de veinte pulgadas o veinte pulgadas cuadradas que sería acá lo que es el área ¿de qué? esto es el área de entrada la corriente circula por una sección de veinte pulgadas cuadradas o sea acá pongamos esto acá sería lo que el tema es el área de entrada que son veinte pulgadas cuadradas entonces acá ponemos esto un poquito más abajo y ponemos acá lo siguiente acá decimos que el área de entrada es igual a veinte pulgadas cuadradas ¿no? a ver esto acá lo elevamos pulgadas cuadradas esta es su área de entrada ¿no? ¿qué más? dice aparte de la enunciada en la salida las condiciones son y me dan una temperatura ¿cuánto? cuatrocientos ochenta grados Fahrenheit ¿no? ¿qué más? aparte de la enunciada y doscientos este doscientos PSI entonces acá ponemos esto de color este a ver ¿qué sigue acá? vamos a ver amarillo y ciento cuarenta pies sobre cada segundo entonces acá esto pongamos el color celeste por lo tanto acá en la salida contiene ¿cuánto? cuatrocientos ochenta grados Fahrenheit entonces acá pongo lo que es esta temperatura acá en la salida y después colocamos lo que es esa presión entonces acá ponemos esto acá y decidimos que encontramos a doscientos doscientos PSI que es la presión de salida entonces acá ponemos lo que es la presión de salida es doscientos PSI esto a lo acá y aparte que dice acá son ciento cuarenta FT sobre cada segundo que sería la velocidad de salida ponga lo que es la velocidad de salida y esto lo pongo a este costado ¿qué más dice aparte del anunciado? el flujo de calor perdido es de ¿cuánto? es de doce mil BTU de cada libra más dice acá el flujo de calor perdido entonces acá tenemos lo que es el calor que pierde entonces acá decimos lo siguiente esto acá esto y esto a este lado acá abajo y después decimos que el flujo de calor perdido entonces acá decimos que esta turbina está comenzando a perder lo que es calor porque dice acá calor perdido no dice calor cedido ganado como dice acá calor perdido lo que hacemos acá decimos lo siguiente el flujo acá ponemos lo que es el flujo de calor acá ponemos lo que es el punto arriba del volumen de control acá es el volumen de control es igual a cuánto a 12.000 BTU sobre cada libramasa BTU sobre cada libramasa entonces acá ponemos esto hacia acá y esto acá de color rojo y ahora sí esto un poquito más de color rojo y que sea un poco más grueso ¿qué me pide acá encontrar? me pide inciso A la variación de energía cinética ¿en qué? en BTU de calibramasa entonces acá me pide el enunciado lo siguiente me pide acá encontrar la variación de energía cinética pongo acá variación de energía cinética esto me pide el inciso A pero ¿en qué unidad me pide esto? me pide la unidad ¿de qué? la unidad de BTU sobre cada libramasa esto me piden como inciso A ponemos acá lo que es inciso A y ponemos acá lo que es determinar entonces acá ponemos acá arribita determinar o calcular ¿no? muy bien entonces esto de acá esto un poco más grueso y este me inciso A ¿qué más me pide aparte de el enunciado? inciso B el flujo másico en libramasa sobre cada minuto entonces acá el enunciado me pide para el inciso B que yo acá yo debo encontrar el flujo másico inciso B el flujo másico sería la M con un punto arriba acá ponemos lo que es ya flujo másico que es igual a la M con un punto arriba pero ¿en qué unidad acá me pide lo que es libramasa sobre cada minuto ¿no? minuto muy bien ¿qué más me pide aparte el enunciado? inciso C la potencia de salida en HP me pide la potencia de la turbina en HP ¿no? inciso C ponemos acá lo que es la potencia inciso C la potencia de la turbina en HP ¿no? ponemos acá lo que es la unidad HP como inciso C ¿qué más me pide aparte el enunciado ¿no? el área de salida el área de salida entonces acá inciso D me pide encontrar el enunciado el área de salida ¿no? ponemos acá inciso D y decimos acá lo que es área de salida esta es la entrada y me pide acá lo que es salida ¿no? área de salida salida y no me piden qué unidad eso me pide área de salida entonces acá inciso D me pide hacer un diarama PB y un diarama TS con respecto a la línea de saturación bueno más que todo eso entonces acá pongamos esto que me pide calcular pero antes de calcular yo debo verificar si cumple o no cumple con la condición para eso voy acá a lo que les pasé el formulario de sistema abierto o perdón acá lo que es el resumen de cada dispositivo ¿no? que lo tenía por la parte de acá ya acá dice lo que es el resumen de cada dispositivo acá lo que hago me fijo donde está la turbina ¿no? acá la turbina y lo que hago acá sería este esto acá lo voy a recortar y vamos a colocarlo ahí esto pongamos en la diapositiva para darnos cuenta si cumple o no cumple esto esto hacia acá primero dice acá que el calor es cero el calor acá es cero siempre y cuando el tema renunció a medir a medir a lo contrario acá el renunciado me decía que el flujo calórico está perdiendo o sea que acá pierde ¿qué sería? ¿con qué símbolo? negativo ¿no? este símbolo acá es con símbolo negativo ya ¿qué más aparta? dice acá que la potencia o el trabajo acá debe darme positivo ¿no? y que la presión de salida es menor a la entrada ¿cuánto de acá? 200 psi ¿cuánto de acá? 1000 ¿está bien? la temperatura de salida debe ser menor a la entrada ¿cuánto de acá? 480 ¿cuánto de acá? 700 o sea que acá se está cumpliendo y bueno esa es la forma de cómo interpretar el problema ustedes en su examen siempre deben acá interpretar eso o sea deben hacer este esquema acá para saber qué es lo que tienen y colocar acá inciso A determine esto esto eso y eso y luego a partir de acá es puro manejo de tablas entonces hasta acá ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿alguna consulta? ya entonces acá por favor volvemos con el mismo elazo antes de corte el zoom entramos de vuelta